Pixar, ahora viene Son solo clásicos para gozar esa noche Espérame mi amor Espérame Atrás quedaron los días Los sueños y fantasías Y como un final de cuento A lo nuestro le llegó el momento ¿Para qué seguir fingiendo Si ya no existe amor? ¿Para qué seguir mintiendo Si todo ya terminó? Espérame No guarde mejor Escúchame Escúchame por favor No quiero que agondice mi sufrir Perdóname Escúchame Espérame No guarde mejor Escúchame Escúchame por favor No quiero que agondice mi sufrir Perdóname Perdóname Uh, 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 uh Escúchame Perdóname mi amor Te prometo no volver a ser Espérame No guarde mejor No guarde mejor No guarde mejor Escúchame 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 por favor No quiero que agondice mi sufrir Perdóname Perdóname Te amo Te amo Para el amigo Jesús Castro No verdad No guarde mejor ¿Por qué? No usually Interestedan Se no обычa mi sufrir Ah te amo No guarde mejor Estажame Éste次 Escúchame, escúchame, escucha por favor, no quiero que agonice mi sufrir Perdóname, escúchame Perdóname, no aguante mejor, escúchame, escucha por favor, no quiero que agonice mi sufrir Perdóname, escúchame Perdóname, escúchame Perdóname, escúchame Perdóname No pares Promoción 2018 Adiós a Machi Bolito, Machi Bolito No ¿Qué sigue? Rózalo Mi hermano Porque el primer amor, el primer chafe, el primer chucu chuchu No se olvida nunca, pero nunca se olvida Y ese catorce tampoco se olvidará Triunfa, no triunfa Claro ¡Vamos, íselo, cántalo! ¡Vamos, íselo, cántalo! Hoy se han pasado ya tantos años de amor Siempre estarás en mí, siempre, amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, aún lo recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Es mi Jesús y Julio Castro 2020 Arriba, arriba Y con las manos para arriba, para arriba La marita haciendo palmas, las palmas arriba Mi grande El maestro Genki De la primera guitarra Se fue y se lo Dale con su hora Ya han pasado ya tantos años mi amor Siempre estarás en mi Siempre amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Y los recuerdos Tengas en el coro fuerte, fuerte Que bonito No se olvida, no, no se olvida No se olvida, no, no se olvida Primero amor, primer amor, primer amor No se olvida, primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Salta, sigo ti, hola, se olvida Hábralo Él dice que rico, rico Sabroso Que bonito Siga Síguela Siga el sabor Y yo quiero que a todo el mundo le ande la mano, pon la mano para arriba Arriba esa manito, arriba esa manito La promo 2009, la promo 2009, la promo 2009 con la mano para arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba Vámenla sin dora, vámenla sin dora, vámenla sin dora, vámenla sin dora Vengo Oye, la promoción 2008, bolas de oro ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí está Promoción 2020 China, San José No máximo Porque me engañaste, jugaste con mi corazón Solo fui una trampa Una trampa maldita nada más Así salta la mujer, es mentirosa Eso no ha salido ya, es una papá de ser, pero conmigo no está Como la tuviste que me dijiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Corazón, lo que rompió con mi llame, confiado en tu trampa, fui a hacer Como es una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Por eso es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi corazón Para que te siga a pasar esta noche, Fernando El avance es solo para ti Y ahora, promo 2012 Para la promoción 2002 Con cariño Al fondo El avance es solo, yo, es un nuevo amanecer Pero conmigo no está Como la tuviste que Te dijiste, si quise quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Y ahora solo quedo yo, con mi llame, confiado en tu trampa, fui a hacer Como es una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Como es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi corazón Como es una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Como es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi corazón Como es una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Como es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y dónde está la gente que está gozando de juzgando? La mano para arriba, 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 la panito Ahí está la manocito y está bailando Ahí está la manocito y está gozando Ahí está la manocito y está bailando Ahí está la manocito y está gozando Baila tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo va a darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh, Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo va a darle alegría y cosa buena Que levanten las manos las promos más activadas de esta noche Los que no se cansan de bailar, de gozar O no, esa hoy es un pederío musical en el escenario Para que lo gozas y lo disfrutes O no hay un talento único Y orniza la burga Para todos ustedes, los promos Que están con nosotros disfrutando Un abrazo genial ¡Ahora! ¿Quién nos dijo saludos? Ahí va el hecho que la gente es un pederío ¡Toma, toma y chupa! ¡Vaya! ¡Amoción 2015! ¡Amoción 2014! ¡Amoción 2014! Pero no me estás causando con tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Y es que te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho con tu amor Quisiera ser como tú eres que los días no olvidaré Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor ¡Cántalo! Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Tapa mi vida Por eso me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Tapa mi vida Y solo me emborracho por ti mi amor Solo por ella Por la maldita botella La maldita botella mi hermano Y donde están las chicas bonitas Y ahora Con las manos para arriba Eso Con las manos para arriba Eso Con las manos para arriba Eso Con las manos para arriba Que rico, grisano Rico, rico Samoso La nueva Canta por ti Que el dolor me toje Gozando con tus engajayos Ay amor mío Quiero olvidarte Pero no puedo Yo es que te quiero Cuanto del alma Por eso yo me emborracho Por tu amor Quisiera ser como tú eres Que los días no hay que olvidaré Entonces no sufriría Toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho Por tu amor Por tu amor Me emborracho Me emborracho Me emborracho Cuando a paso me tomo Cándalo fuerte Trujillo Conmigo y díselo Me emborracho Ay me emborracho Cuando a paso me tomo Cándalo en mi vida Me emborracho Me emborracho Me emborracho Calabazo Calabazo que tomo Cándalo en mi vida Cándalo en mi vida Me emborracho Me emborracho Me emborracho Me emborracho La gente que está disfrutando con nosotros Pasando las geniales Hacemos el llamado al escenario A la promoción 2009